Ahí va el lugar de las mariposas No me digas a dónde vas Y aunque intentes condenarme No me digas cuándo te vas Vierdeme por el desagüe Sé que soy un esporno Ándate que sin besarme No me digas cuándo te vas Y aunque al lugar se encuentra encerrado Aquellero asustado esperando volaría Y aunque al lugar amarillo y mojado Entre peñas salvado De mariposas y sal No te escondas entre el verde Sal al sol lejos de acá Sonríe al marcharte No me digas cuándo te vas Disculpa si esta es mi tarde Acá del candil no alumbra más Y si no puedo alcanzarte Por favor No me digas cuándo te vas Y aunque al lugar se encuentra encerrado Aquellero asustado esperando volaría Y aunque al lugar amarillo y mojado Entre peñas salvado De mariposas y sal Y aunque al lugar se encuentra encerrado Gracias